y que fuera muy fácil para que lo regue bastantes veces y esos vatos todos tiraron sus corones ah y luego me compre una luz y luego me pongo y luego me pongo tiraste a nivel ah ¿Cómo la despasean nivel tan alto? ¿A poco ves así de pura cajita de cabras? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo la despasean nivel tan alto? ¿Qué viene de la cabra? ¿Puedo jugar, cabra? Pura cabrita, pa. ¿Ese era el que te mató, bro? ¿Qué ocupas, Win? ¿Ucupas, Minis? Minis, Minis. No, aquí no hay nada de esos Minis, a ver. No salieron. ¿Ya pasó, Mok? Ven, Minis, aquí conmigo. ¿Tienes, Win? ¿Tienes, Winis? ¿Tienes, Winis? ¿Te vas a meter aquí? Métete, metete a Gachete y metete. Métete, metete, fíjame. ¡Vamos, Mami! Ya tengo los decks, wey. ¡Vale! ¡Vale! ¿Está aquí en B? Minis, no sé dónde había uno, pero creo que son dos bigs, no estoy seguro. ¿Cuántos son, Winis? ¿Solo era uno? Solo uno. Ok. Eh, Winis, chile, ¿crees que sí me van a regresar mi dinero? Es que se lo regresé al... Sí. Ahí, ahí, en Amazon salió la dirección, pero de la persona de... ¿De quién me lo envió? Sí, sí, fácil. Sí, sí, fácil. Vamos a ver si me va a regresar, es igual. Vamos a decir sitio de la regresa. Es más chisimo de sentir estafados, wey. Porque creo que... No, Amazon es lo que tiene. O sea, la garantía. Ellos hablan con el vendedor. Y de... O sea, porque tienen aseguranza, pues. O sea, los de Amazon. Ajá. Ah, ok, bueno. Entonces, por ejemplo, si ellos... Ellos no pierden nada, lo que pierde es el seguro de Amazon. ¿Algo así? Sí, sí, sí. Ajá. Ah, ok. Ahora yo... ¡Eh, aquí, aquí! ¡Ahí está el vato! ¡Ahí adentro! ¡Ahí está el vato! El Jennifer Viene un güey atrás, eh. Viene un güey atrás. Repito, vino un güey atrás. ¡ lupe! Lo mataste. Sí, 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 sí. Oh, ve real, papa. chau, chau chau ¿Lo petaste? ¿está bien? eeeh yo ya lo peté, el que se va aquí Ey VitaBot, no mames, nos vamos a GTA, tú Hopet Yo ya voy a Fortnite, casi no voy a jugar hoy, quiere que le invita el Hopper wey, pero ya vamos de salida wey Voy a invitar al Hopper wey, pero que le salude dro ¿Cuántos megas tiene Hop2 wey? ¿Cuánto que? Megas de internet tiene De nuevo jugamos a Hopper ¿Mil? ¡Ah la madre! ¿Mil de Chilbron? ¿Cuánto tiempo te tarda en descargar 100 gigas? No, rápido ¿Como 30 minutos? ¿Por ahí? No mames A la vez Se descarga en menos de 2 minutos Se descarga en menos de 2 minutos